Estamos en el terminal de Oliente pidiendo desde hace tres días gente que tiene niños, mujeres, y necesitamos que las autoridades nacionales, el Ministerio de Transporte, Indepabi, se hagan presentes acá, porque esta situación se les escapó de las manos a los administradores de este terminal, que no le dan la cara a los usuarios y usuarias que necesitamos ir a nuestras regiones a votar el día de mañana. Desde el miércoles estamos buscando pasajes en rodovía, no hay, San Martín no hay, vengo para acá tampoco, entonces aquí cobramos 600 mil bolos para Maturín, entonces vamos aquí, estamos haciendo huelga porque necesitamos una unidad móvil para que nos trasladen. ¿Qué le dicen las autoridades del terminal? Bueno, que no hay pasajes, esto no lo aviso, hasta el martes. ¿Qué te parece? No hay pasajes, no se presenta, nos atropella, nos agreden. Ayer fui a la bandera, no hubieron pasajes, esta pula es la bandera, me tocó venir para Catia la Marra, de Catia la Marra me tocó venir para acá, deje el arco, 6 de la mañana estoy metido aquí en el terminal y ningún autobús se ha visto aquí, y aquí habemos, como dijo el señor, 700, 7000, aquí hablo más de 8000 pasajeros y ni siquiera un autobús se ha presentado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!